Bienvenidos y buenas tardes, estamos con lo último, estamos con nuestra unidad móvil porque está hoy en un operativo policial en radioterapia del hospital de clínicas, Carolina Ulloa. Sí, es el grupo operativo DASI de la FELCSE que ha ingresado al hospital de clínicas, específicamente al sector que atiende a las personas con cáncer. Se trata al menos de 10, entre 10 y 12 efectivos del grupo de inteligencia de la policía que ha ingresado de manera simultánea en este y en otros lugares. Lo que se busca es confirmar o dejar de lado las denuncias que hubo en torno a cobros irregulares que se habrían realizado por parte de algunos funcionarios médicos, incluso asistentes, auxiliares, a pacientes, utilizando el equipo del hospital, en este caso el equipo del hospital de clínicas. Se está buscando indicios, se está entrevistando a algunas de las personas, enfermeras, algunos médicos que se encontraban en el lugar. Fue un operativo sorpresa al que un intel acompañó también, así segundos nada más, ingresó, les decía, el otro, el resto del grupo DASI se encuentra en diferentes oficinas de este mismo lugar donde se atiende a personas con cáncer. Vamos a tratar de caminar rápidamente por el lugar. Se está, por el momento no se aprendió, no se arrestó a ningún funcionario, sí se está pidiendo toda la documentación, se está pidiendo también convocar a los médicos para que ellos puedan prestar los informes necesarios, las declaraciones. Miren ustedes, hay gente de la policía en todas las oficinas consultorios donde se realizaban atención de pacientes con cáncer, les decía. Y bueno, de aquí a una semana se conoció que hubo por lo menos denuncias de irregularidades, cobros, dinero que nunca ingresó al hospital, que habrían dado servicios sí utilizando los equipos médicos de aquí. Por eso está la policía aquí, les decía, estamos aquí en vivo nosotros transmitiendo para ver los resultados de este operativo.